Estimados amigos, bienvenidos a Días de Torah. Hoy, con la última perashah del Sefer Torah, Bezot Averajah, la cual leemos en la festividad de Sinja Torah, la alegría de la Torah. Moshe Rabbeinu se despide de este mundo dando bendiciones a cada una de las doce tribus del pueblo de Israel y anunciándoles lo que va a suceder con ellos. Pero la bendición más grande que da Moshe Rabbeinu es la bendición de la unidad. Todas las tribus están ahí, a la puerta de Eretz Akodesh, de la tierra sagrada de Israel. Cada uno de ellos, con todos sus méritos, cada uno de ellos, con todas las cualidades y atributos que da Kaush Baruj Hu, para servirle a él. La unidad y la fuerza del pueblo de Israel. Y así, la manera como continuamos el estudio es a través de la unidad del pueblo judío. No puede haber una persona que diga, yo estudio la Torah sola, yo vivo la espiritualidad sola, yo vivo el judaísmo solo. No. Así que necesitamos del otro judío. Necesitamos de nuestro hermano, de nuestro compañero. Somos Am Israel, un solo pueblo. Y al final de la Torah, la palabra con la cual termina el sagrado Sefer Torah, ¿cuál es? Israel. Porque Am Israel es el pueblo en el cual está depositada la Torah, está depositada la Kedushah. Israel es un todo, es un conjunto de Neshamot, de almas. Entonces, cada vez que venimos a la sinagoga, cada vez que estamos en comunidad, estamos haciendo, estamos construyendo Israel y de paso, estamos colocando una piedra para reconstrucción del Béa Middash prontamente en nuestros días. Que tengamos el Sehut, así como terminamos la Torah, de iniciarla y de volverla a finalizar una vez más con bendición, con alegría y con salud. Que tengan todos, Hag Sameach, una festividad llena de mitzvot, llena de alegría y llena de buenas acciones para atraer la Geula. Hag Sameach para todos.